¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos ya ciego, vamos ciego, vamos ya ciego! ¡Vamos ya ciego, vamos ya eh! La heroita no ser . Meso de con la brisa, sguim-se. Celle que vous fait danser, celle que vous fait apprendre le flamenco. Si vous aimez ça, contactez-la, contactez-moi. Je vous donnerai son numéro. una gran escuela gracias por decir la mamá morena la fantastica Cristina Canciarone ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bamboreo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!